Vale, a ver... Voy a tirar esto por acá, esto por allá... Vale. 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 Oui. Vale. Para el que moon. Vale, a este lo tengo que matar Ok Vale 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 Estoy confundido Hacia donde queda el cuenco de arena Vale 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 jord jord estamos cerca del final siéntate que estaba silenciado que estaba silenciado no se desde cuando de la isla de bueno cerca de mi lugar de nacimiento no no el final de un viaje en serio huele a huevos podridos estará bueno eso creo y no lo no vamos a a ¿Padre? ¿Por qué dejaste tu hogar para venir aquí? ¿Tuvo que ver con los otros dioses? Es que... tú odias tanto a los dioses... ...pero Tir prueba que pueden ser buenos. Y tú lo eres. Solo mataste a los que se lo merecían. Sí. ¿Quién es lo bastante digno para juzgar? Calla cabeza. Nosotros sí lo somos. Cada día te pareces más a tu padre. ¿Listo? Listo. Creo que me va a gustar ser un dios. Lo dudo. Vamos donde queremos. Y hacemos lo que queremos. Y ahora vamos a ver a los gigantes. Sí. Ahora que conocemos la runa para viajar a Jotunheim, podemos volver a la entrada que hay en la cumbre y dar buen uso a ese cincel mágico. Esta vez nadie podrá entrometerse. ¡Vamos! El niño Toffeli. El niño Toffeli. Oh... ¿Y por qué ocultarlo? ¿Y por qué ocultarlo? Los secretos son cosa de Odín. ¿No deberíamos ser francos como Tir? Tir también tenía secretos. Porque para proteger a los demás es mejor ser discreto. Eso no implica mentir a tus amigos o a tu familia. Creo que Sindri lo entendería y haría lo mismo, chaval. Tranquilo. Entonces, ¿tienes ganas de ver al fin la tierra de los gigantes? Sí, pero me apena que el viaje casi haya acabado. ¿Y si cuando lleguemos a Jotunheim allí tampoco hay ningún gigante? Eso poco nos importa. Solo quiero hacer realidad el deseo de tu madre. ¡Ah! ¡Oh! ¡No os vayáis! ¡En un momento terminaré! Padre, ¿se lo digo? No. ¿Decir qué? ¿Que te metiste esto en la boca? ¡Oh, no! Voy a vomitar. En serio, creo que voy a vomitar. No es nada... cosas de familia. ¡Oh! Yo puedo contaros algunas cosas de asuntos familiares. Adivinaré. Tu hermano no tiene tu talento y su trabajo es basura. Eso es cierto, pero ¿a qué viene? Es que no sabéis hablar de otra cosa, una y otra vez. Haced algo sobre el tema o callaos de una vez. Entiendo. Sí, estamos hartos de oír hablar de problemas de personas. Ah, está bien. Adolino. Joder, niño. ¿Te has pasado cuatro pueblos? Vamos a ver vuestro equipo. ¿Te has pasado? Tu único trabajo es hacer un... Es ser un NPC bueno. No os garantizo que os vaya a gustar mi ola. No os garantizo que os vaya a gustar mi ola. ¡Ah! ¡Ah! Se digna dejarte estar... 37 38 39 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 47 44 45 46 46 46 47 48 48 48 49 50 50 50 50 50 50 51 51 51 52 51 51 51 51 52 51 52 52 53 53 54 54 51 51 51 51 51 52 51 51 51 51 51 51 52 51 51 51 52 52 52 52 52 53 53 53 54 54 54 53 53 54 54 54 54 54 54 55 55 55 55 54 54 55 55 55 56 ¿Qué mierda está, tío, el bicho? Vale. No te lo creas tanto, por favor, niño. Que si no, tu futuro va a ser el mismo que yo. No te lo creas tanto, no te lo creas tanto, no te lo creas tanto. No me dejas que la lleve a partir de aquí? No. ¿Por qué no? Casi hemos llegado. Sabes que soy capaz. Sí. Después de lo que has dicho de ella, lo dudo mucho. ¿Lo de que no era diosa? Ella era mejor que una diosa Y tú no deberías deshonrarla Ah, ¿perdona? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no De hecho ese sí que lo podía ver abierto No, 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 no Magni se empleó a fondo y está muerto No son mejores que nosotros Y van a lamentar este enfrentamiento Te esperate. Os voy a matar. No. Está derrotado. ¿Para qué matarlo? Debe pagar por lo que dijo de mi madre. He dicho que no. Somos dioses. Y podemos hacer todo lo que queramos. Eso es lo que le dije a tu madre antes de darle lo suyo. ¿Qué estás haciendo? Este cuchillo es mejor que el de madre. ¿Y ahora me has desobedecido? ¿Has perdido el control? ¿No me estabas enseñando a matar? Te estaba enseñando a sobrevivir. Somos dioses, chico. Y somos objetivos. Desde ahora hasta el fin de los días estás marcado. Y por eso te he enseñado a matar. Pero solo en defensa propia. Nunca lo hagas por capricho. De todas formas, nadie le va a echar en falta. ¿Qué nos importa? Siempre tiene consecuencias matar a un dios. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? No me grites, chico. Como digas. Disfrútale lo de Grecia. Todas las inundaciones. 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 ¡Suscríbete! Vale 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 Vale